Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Que grato reunirnos nuevamente aquí en Reavivados por su Palabra en este sector del programa que llamamos Creer en sus Profetas. Queremos compartir con ustedes estas preciosas porciones de la inspiración profética que fue dada por Dios a lo largo de la historia en diferentes individuos, hombres y mujeres que recibieron la inspiración divina. Y estamos justamente para consultar y profundizar apoyados en los escritos que fueron dados a Elena White con la presencia del Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber, siempre es muy agradable estar juntos y sobre todo porque tenemos el mismo interés, la misma intención de orar, de buscar al Señor, de permitir que nos hable a través de su Palabra con los escritos inspirados del Espíritu de Profecía y de Elena de White que no agregan estrellas en el cielo, es decir, que no agregan verdades en el firmamento de la Biblia sino que nos conducen a la Biblia para poder entenderla mejor y para aplicarla a nuestra vida. Y como ya sabemos, hoy estamos concentrados en el capítulo 29 de Deuteronomio y lo hacemos con el cariño, con el interés de siempre, de buscar el mensaje de Dios para nuestra vida. Pastor, en ese peregrinaje del pueblo de Israel que nosotros hemos estado siguiendo a través de estas semanas con el libro de Deuteronomio, ellos hemos acompañado, ellos llegaron ya muy cerca de la frontera, estaban en el territorio de los Moabitas y estaban ya prontos para atravesar esa frontera natural que era el río Jordán. Pero el Señor cree conveniente recordarles una vez más las obligaciones y los compromisos y también los privilegios de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Insertas en esas recomendaciones, en esa renovación del pacto de Israel allí en Moab, también hay una fuerte advertencia contra la idolatría. Reiteradas ocasiones, el Señor vuelve y vuelve con el mismo tema. Ahora, ¿cómo nos amplía Elena White sobre el grave peligro que significa la idolatría? En el libro de Profetas y Reyes, Elena de White, en la página 71, tiene una declaración que yo quiero compartir con todos nosotros en este momento. Dice así, Los adoradores de los ídolos iban a aprender al fin la lección de que los falsos dioses son impotentes para elevar y salvar a los seres humanos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. Ese es citando el pasaje bíblico. Y entonces ella agrega, Únicamente siendo fiel al Dios vivo, creador y gobernante de todos, es como puede el hombre hallar descanso y paz. De común acuerdo, Israel y Judá, castigados y penitentes, iban a renovar al fin su pacto con Jehová de los ejércitos, el Dios de sus padres. En la Biblia, el tema de la idolatría, es decir, la adoración de ídolos que representan falsos dioses, inexistentes dioses, porque una cosa es no creer en nada y otra cosa es creer en un Dios que no existe o un Dios que fabricamos con nuestras manos o con nuestra imaginación. En la Biblia, la idolatría es comparada a algo así como un adulterio espiritual, una infidelidad matrimonial. O sea, hay un matrimonio legítimo, Dios y su pueblo, Dios y su iglesia, Dios y el creyente. Esta relación de Dios, el creyente, Dios y su pueblo, Dios y su iglesia, es una relación basada en el amor. Y como ocurre en un matrimonio, esa relación basada en el amor compromete fidelidad de ambas partes. Sin duda. Entonces nosotros nos encontramos con un Dios absolutamente fiel, un Dios casado con una sola mujer, con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, con cada creyente, y Él es absolutamente fiel. Y se proyecta hacia ese Hijo con su misericordia, con su bondad, con su poder, con su esencia, con todo lo que sabemos que Dios actúa. Y con lo mejor que tiene. Y con lo mejor que tiene. Ahora yo pregunto, ¿es injusto Dios al pretender, al pedir, al esperar fidelidad de parte del ser que ama? ¿Es injusto? Las personas, los amigos, los hermanos, casados, ¿nos da lo mismo que nuestro cónyuge no sea infiel? No, 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 no da lo mismo. Nosotros amamos, nos damos por entero, y lo menos que esperamos es que sea recíproco. Entonces, ¿es injusto Dios, es arbitrario, es un planteo desubicado el que Él hace de que seamos fieles? No, no lo es. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos dejaban al Dios y se casaban, adulteraban con uno y dos y tantos dioses inexistentes. Y porque ese mismo Dios que en la Biblia condena el adulterio físico porque hace mal, porque daña, porque trae problemas, porque divide familias, todo lo que sabemos que ocurre, condena también el adulterio espiritual y lo hace desde su posición de Dios absolutamente fiel en amar a sus hijos. Esta metáfora, esta ilustración de la relación de Dios con su pueblo traída del matrimonio, me parece que, bueno, hay varias metáforas, ¿no? Hay otras metáforas, pero me parece que es la más adecuada porque humanamente hablando, no hay ninguna otra relación más íntima entre dos seres humanos, ¿no? Es la relación, incluso, ni siquiera entre una madre y un hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios dice que al unirse, el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Entonces, y por supuesto, aquí hay obligaciones, hay derechos, hay privilegios, pero sobre todo hay una unidad que idealmente es inquebrantable. Y cuando se quebranta esa confianza, trae tanto dolor a la otra persona, a la persona afectada, que muchas veces hemos visto mujeres o hombres destruidos cuando se falta a ese vínculo tan íntimo, tan sagrado. Sí, lo es así. Y es eso mismo, pero en otra escala, pasa en el plano espiritual. Sin embargo, todavía hay una diferencia. Y ese Dios amante, poderoso, creador, sostenedor, fiel. Digamos, Dios hace que esa relación sea una relación entre iguales, porque Él es así. Pero en realidad no es una relación entre iguales. O sea, digamos, yo me estoy casando con lo mejor que podría casarme, con Dios, poderoso, eterno, que me ama, que me cuida, que me protege, que antes de que yo naciera, Él ya sabía de mí, que me acompañó a lo largo de mi vida, que tiene un ángel a mi disposición todos los días, todos los instantes de mi vida. Entonces, digamos, Él se baja y queda en un plano de igualdad conmigo, pero por su amor, por su misericordia. Si lleváramos esto al plano físico, al plano de la ilustración del matrimonio, diríamos, cualquier madre estaría súper feliz que su hija se casara con un hombre así. Claro. ¿O no? Sin duda. Alguien que... Que le ofrece todo. Que le ofrece todo y que incluso murió para que el otro pueda vivir. Entonces, nosotros tenemos que estar felices, tenemos que estar agradecidos y tenemos que estar comprometidos con él. Pero ahí viene otro detalle más de ese amor de Dios sin igual, es que a pesar de nuestra infidelidad, Él todavía nos ama, nos busca y nos da otra oportunidad. Por eso, amigos, si usted está casado con Dios, mantenga firme y fiel su casamiento con el Señor. Y si usted todavía anda soltero o está separado de Dios, acepte su búsqueda y viva con Él. Gracias, Pastor. Nos vamos a unos consejos y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal. Y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Como expresión de nuestro compromiso, queremos pedir a Dios que nos ayude a ser fieles. Señor, impactados por un amor tan puro, tan santo, tan eterno, tan abarcante. Impactados porque a veces somos indiferentes, distantes o aún infieles. Renovamos nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra decisión de casarnos definitivamente contigo. Con tu palabra, con tu verdad, con tu iglesia, con tu mandato. Para vivir juntos, ser felices en esta tierra y un día compartir contigo la eternidad. Por favor, bendícenos a todos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido reavivado por su palabra y creed en sus profetas. Tenemos un encuentro marcado para el día de mañana. Amén. Amén. Gracias por ver el video.